¡Suscríbete al canal! 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 tan me como tantos pensaban y como yo también incluyo. Luego Nibiru que se mantiene entre los 15 y 16 dólares, el Phantom Beast 3 dólares, el Blue Ace Alternative 3 dólares ha subido, el Danger 2 dólares, este One-Up 2 dólares, y lo digo con odio y amor, porque de verdad es un One-Up, si los digo así. El efecto, mira, si esta carta es Inclusumo, todos los materiales deben ser del mismo atributo. Primero, 8 estrellas. Una vez por turno, si tú tienes 4 o más tuners de diferentes monstruos en tu cementerio y controlas a 5 Summon Card, tú puedes pagar la mitad de tu vida, destruye todas las cartas en el campo y a su vez no puedes hacer Special Summon por el resto del estudio, excepto Drawn Monster. Una vez por turno, en el 30 de face, venía 4 cartas del tope de tu D. O sea, no es tan bueno, o sea, por colección, sí, la imagen es de la PTM, pero no es tan bueno, yo sí lo sigo baneando. Time Stream, también, los Fossil, sigo diciendo, yo pensé que iban a estar más baratos en una base completa, iban a ser asequibles, pero, 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 este, en este caso, hasta que se mantienen ahí nomás. Y en el caso de Numbers C39, Utopía de Lightning, esto sí es bueno que tengas uno siempre, Numerón ha bajado un poco, Darmat, Darmat, Liner, este, este se ha subido el Infinity Track, y si piensas jugar Numerón o alguna cosa, algo que juegues Exit, está bueno, está bueno, bueno, el Sky, esto, ah, el Hidden City ha subido, y esto lo quería poner, vamos ya de frente con las cartas de el hype de la semana, ¿no? esta semana, hemos puesto el Immortal Griffith en la portada, porque sí, ha subido, y aquí hay cartas que, ah, el Infinity es 10 dolarachos, este está a un dólar menos, busquen chicos, en su guanito, porque este está en guanito, 6 dólares de trichula se mantiene, y bueno, el Darmat, el Numerón ha bajado, y la gotita lo va a reemplazar, muy, muy, muy bien, en gama, está a un dólar 50, este también, el Firefly Lady, están que los llevan los, los Heroes, si juegan Heroes, también lo va a poder, y ah, me golpeé, también lo vas a poder llevar, en el caso, de los Infernobles, ay carajo, me golpeé rico, no sé, alguna vez se han golpeado, en su, acá, en el hueso, y se queda así, tu mano, ya, ya, cositas de la vida, cositas de la vida, y por acá, está el Memor and Hope, está en medio humo, porque, es bien trancar, que no hay forma de agregarla, pero bueno, igual si esto sale, el Parallel 7 es de las comuns, más pedidas, ¿no? y bueno, Nishon, y acá ya viene un poco más, de los Numerón, que los Numerón están de regalo.com, más que todos, sus trans, magias y trampas, pero vamos a ir buscando ya cartas, y como salió, Magical, no, Magical Middown, miren, sold out, dos dólares en Super Red, o sea, está bastante caro, porque esto ha estado centavos, y se los digo, así, de corazón, ha estado centavos, pues estaba barato, este, el Magical Middown, lo puedo decir, estaba a menos de un dólar, yo compré a un sol, hace tiempo, antes de la pandemia, exacto, y se los vendía, a mi me valía, dos soles, pensé, me sentí súper, hiper, duper ganador, y ahora, está a dos dólares, o sea, no es una gran diferencia, pero, está que se busca bastante, el Dagmar, el Dog, dogmática, dogmatizar, diablos, me acostumbró a Dragmar, se lo voy a decir, que hace que se pueda jugar muy bien, vamos a TCGPlayer, a ver el Middown, cuando está acá, siempre está un poco más barato, aunque no, miren, el Super de Valhalla, también está a dos dólares, treinta y algo, en vista, a ver, sí, dos dólares, treinta y algo, y eso que es más chipping, te sale, mira, tres dólares, casi, y en el caso de Secret Rare, que acá teníamos, que está en sold out, acá parece que si tiene, TCGPlayer siempre tiene, quince dólares, y está un poco jugado, de hecho, porque lo que es antiguo, ya no vas a encontrar nuevo, está bastante caro, no lo voy a negar, ese es el Middown, y seguimos con, en el caso de, el Meta, que también, me echaba, a comenzar, esto si es sorprendente, porque el Super, está un dolarito, miren, cuatro dólares, y vamos a ver, acá, en Troll, en Troll, vamos a ver a Troll, cuatro dólares, más chipping, cinco pocos, en Troll, el Super Rebound, por el Super Rebound, por el Super Rebound, por el Super Rebound, Super Rebound, Super Rebound, Super Rebound, Super Rebound, está un dólar 49, pero ya no hay sold out, o sea, Super Rebound, si está 4.45, si está casi 5 dólares, Super Rebound, si está 23 dólares, y está fácil en alza, yo pensé que el mercado, iba a venir también, en Battle of Flames, porque si venía, el Invocation, hubiera sido bonito, también en Secret, porque me falta uno, de huevón, vendí uno, así que, de Sonza vendí uno, y ya bueno, y el que está, el que hablamos, el que me dio cuenta, que es Santiago, y debía haber puesto, primero antes que todos estos, es de Hayden City, este, esta carta comenzó a subir, y me viene a preguntar, tío, re, explícame por qué, no me pongas la carta, y no me digas, por qué ha subido, simple, bonito, y por qué, el número, el número está muy, 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 muy vinculado, a no usar, el extra de, porque bajas todo el número, y lo mismo sucede, con el caso, de los queridos amigos, y subterr, no usan esta de, abres Hayden City, no agregas, a nuestro papi, y lindo, no, al dragoncito, de los, de los, de los queridos, estos, no, al gururururu, gurururu, y al gurururu, lo pones boca abajo, haces el combo numerón, con el otro campo, tienes una jugada, dejas un negador, como sexa, el gururururu, el gururururu, gurururu, y seteas todo tu mano, de hecho, que la combinación, es media rara, porque ustedes saben, que el, el subterr, roba, que no robar, así robar, este, no sé, a veces puedes robar, muchas cosas de los numerón, y tu mano va a ser, bien, pero bien federica, así que, es, depende, pero, le damos bastante consistencia, ya que deje gurururu, y un negador, es demasiado, 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 y lo hace como que fuerte, chito, vamos también, con una carta, que me van a decir, tío, me estás uniendo, no, no, ahora no, pero, 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 antes de, este, de Hayden City, antes de poner al pingüino, de Hidden, Hidden City, ahí está, de Hidden City, en Chukio, vamos a ver, acá está 11 dólares, el Super Red, caramba, la bamba, 9 dólares, el Super Red, y es que la reimpresión que tuvo, no fue, tan, y acá, 14.95, debo decirlo, la, la reimpresión que tuvo, no fue tan broken, o sea, porque acá, si ganar, se cuenta, ver, porque acá está casi todo ensolado, el Super Red, el Super Red, 7 dólares, y el Super Red, está, el Super Red, está 15 dólares, es que la reimpresión, no fue tan, buena, o sea, la reimpresión, viene en una caja, que no se compró mucho, igual no salía mucho, o sea, fue un troll, Nami, como siempre, pero, ahí ve, ahí ve, a la gente, ahí te apé, y en el caso de cosas que han subido, es, a Fluffal, Pinguin, Fluffal, escucha, no me sale, Pinguin, creo que, Pinguin, ah, creo que lo escribí mal, Fluffal, oh, creo que, Fluffal, pero no sé, dónde está, ahí está, Fluffal, Pinguin, acá está, este es en alemán, Fluffal, Pinguin, está en su lado, en buena, Pinguin, Pinguin, escucha que en inglés es hasta el que es, acá está, Fluffal, Pinguin, 3 dólares y algo, y están en su lado, o sea, no hay, chicos, no hay, no hay, no hay, tío, sácale todo, métale, Fluffal, no aumenta, bueno, 3 dólares, y miren, más shipping, 4 dólares, y eso que está en página, que normalmente tiene precio un poco más bajo, aunque acá me dice marketplace, 1 dólar 75, o sea, lo puedes encontrar por 1 dólar 75, entre patas, por ahí, hay por ahí un precio que está más o menos, y una carta que, quería poner, porque es de los tíos, Infernity, Infernity, a diablos, creo que, acá está, lo voy a jalar, este, de los Infernity, es el Zero Max, que es su, su monstruo reborn, también lo vamos a poner por acá, para que lo vean, Zero Max, en el caso de Troll, miren, está 10 dólares, es The Shining Learning, es anticuchito, a lo personal, que yo juego Infernity, no, miren, 33 dólares, Live Play, a la miércoles, The Shining, está carito, a lo personal, yo le digo así, con mucho amor, no me gusta mucho, en el tema Infernity, porque miren lo que te dice, Active Only, si es que tú no tienes cartas a la mano, seleccionas un Infernity Monster en el cementerio, especialmente con Búpala, y destruye todos los Space Up Monsters en el campo, con menor ataque del Special Summon Monster, en Attack Position, tú no puedes hacer Battle Phase, más que todo por lo destruir, no por hacer la Battle, porque puedes hacer todo el combo, y sería como un Soul Shirt, pero, escucha, el tema de destruirte los monstruos, y normalmente puedes bajar, este, nuestro que diría mío, Necromancer, podrías bajar, un link, y como que barrarte el campo, ¿no? Este, es algo que incomoda un poco, pero igual, hay algunos que lo quieren por la colección, y por eso, y, lo que sí ha subido, y es porque es único, y invariable, y que, está bien tranca de venir, es el Inmortado Fénix, están en Soul Out, la versión, ya saben, Collector Rare, está en Soul Out, la versión es Ultra Rare, está en 22 dolarachos, está muy pedido, se llevan 3, esta carta, como que trae un sentimiento encontrado, porque esta carta debe haber sido Ultra, de Structure Deck, como fue en Japón, y el tema es que no fue así, y como que molesta un poco en ese aspecto, pero, hay que darle el lado bueno, que nos sacaron en Collector Rare, y es una carta muy, muy solicitada, porque me van a preguntar, tío, ¿por qué sube? Ayuda mucho el Infernoble Knight, y el Infernoble Knight con este, lo puede bajar en el cuarto sumo, ¿qué significa bajar esta carta en el cuarto sumo, y tener un equipo en el cementerio, que se le puede equipar a cualquier monstruo, en este caso, es tener un negador, esto te conlleva a poder saltear de tú, a quien, lo que malogra más a los de Combodita, y que espanean mucho, mucho campo, que ese es, Nibiru Papus, Nibiru, 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 y se lo baja Nibiru, y esa es una gran jugabilidad, de hecho, que yo, en mi opinión personal, pienso que el Infernoble Knight, es muy buen deck, pero, si sucede, como no sé qué, que se fue el Link Cross, y le dejó, fuera, del meta, por el tema, de ya no poder hacer este combo, de poder bajar, el Gear Feet, en cuarto, o tercer sumo, que era, la parte fuerte, de este deck, frente a todo el meta, porque bajabas el Gear Feet, te protegía del Nibiru, de una Ashe, a tu Link, a tu, a tu, a tu Haki Fibrax, no, a tu Link Cristón, y de ahí, bajabas con el combo Tatsunoku, a el Borre Savage, o sea, si no habías negado, con el Gear Feet, luego Borre Savage, para tus dos negaciones, dos handras menos, a tu oponente, juego tranquilo, juega nomás, juega nomás, bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, he visto muchos dislikes, en el video de Tizzy Collective, chicos, tienen que entender, hay que tener un poco a mente abierta, no le estoy obligando a que vayan, ni que se meta, es algo nada más así, y en el caso del hype, he estado más o menos esta semana, y creo que ya la otra semana, comiencen a salir los decks, Infernoble, ya vienen a ver nuevos decks, con la botita, si me cajo la botita, la botita, así, así que, esténse atentos, no se olviden suscribirse, aquí a la campanilla, si te quieres volver a un miembro, acá nomás, por solamente, un dólar tres soles peruanos, y 19 pesos mexicanos, así que, hasta la próxima, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!